A ver Este juego de hace mucho tiempo lo había Terminado, pero Vamos a jugarlo por FGANTE FABIEN Ok, ok, my friend, ok Listen Ok, lo voy a jugar Y lo voy a tratar de adelantar lo máximo que pueda Ok, my friend, ok, my friend, ok, my friend Se agarró la normal Vamos a jugar con este traje Alpha team is flying around the forest zone Situated in northwest Raccoon City Where we are searching for the helicopter Of our compatriots Bravo team Who disappeared During the middle of their mission ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí no me ves Bizarre murder cases Have recently occurred In Raccoon City There are outlandish reports Of families being attacked By a group of about 10 people Victims Were apparently The bravo team was sent in To investigate But we lost contact Bravo team's helicopter Doctor was a derelict Save for the remaining body of Kevin We continued our search for the other members And it turned into A nightmare And it turned into a nightmare dale 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 el valentine lo que no se supone que tiene el audio despasado no se porque tiene el audio despasado siente el suspense en suspense solo hay tres miembros de Starz ahora Capitán Wesker, Barry y yo no sabemos dónde está Chris ¿Qué es este lugar? no es su hogar no es su hogar seguro hey, Wesker, ¿dónde está Chris? Jill, no no quieres ir de vuelta pero tenemos que encontrar no es su hogar ¿qué fue eso? Chris no Jill, ir a investigar yo voy con ella Chris y yo nos volvimos un largo camino bien bien los dos van voy a asegurar esta área quédate supone que si tú haces estas escenas o no, ciertos pasos sacas el piloto bueno tienes que hacerlo dos veces si no estoy mal honestamente eh y tienes que hacer más más adelante bien ¿tienes caliente? ya no es como tú ok creo que lo mejor lo que es ¿qué es? ¿qué es? la sangre Jill ver si puedes encontrar cualquier otra clave voy a examinar esto solo esperamos que no sea Chris honestamente es viejito el juego pero se sigue viendo bien con No, 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 es que ya no me da chance, el lunes no tengo que lunes me operan Cuando después de que esté mejor lo transmito, va, que la tengo que dedicar muchas horas a Red Dead ¿Qué diablos es esta cosa? No, me da otra cirugía De la garganta es después de esta Aquí lo único que se tiene que hacer es subir la escalera Y bajar, y ya Barrio ¿Un suerte, Jill? No, nada ¿Qué está pasando aquí? No puedo crecerlo También aquí Chris, y ahora Wesker No hay mucho que podemos hacer Podemos buscarlo de un lado Voy a investigar la otra de la habitación Bien, entonces, probaré la puerta al otro lado Esta casa es gigante Podemos lograr que se perdamos Vamos a empezar desde el primer piso Ok Oh, casi me olvidé Es un lockpick Tú harías mejor uso de eso Gracias, podría necesitarlo Escucha, si algo ocurre Vamos a reunirnos en esta sala ¿Tienes lo que? Ok Ok, got it I got it Voy a tratar de hacer Lo máximo posible Este stream que se haga largo Para ver hasta donde llego No me acuerdo con cuál se dispara Si es este LT A ver Sí Lo que me sorprende es cómo se sigue viendo esta madre En serio No tiene años que salió Y se ve bien bonito No sé Que salió ¡Gracias! ¡Gracias! Ok De aquí lo que tengo que hacer rápido Es irme para acá, mira ¡Gracias! 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 ¡Qué rápido! ¡Se va a abrir esta madre! ¡Bajamos! ¡Es para obtener la puta llave! Okay ¡Suscríbete al canal! 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 A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. I owe you one. Don't mention it. I owe you one. You know what I've done? Let's go here. Hijo de puta. I owe you. I owe you. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahora no me sirve esa Así Fabián Así evitas que se levanten O sea ya están chamuscados ¿Ok? Igual relleno Ya es lo último O sea aquí Aquí ya Nada más tengo derecho a quemar a cuatro Todo lo que voy a hacer es este Ahí te ves Ok como aquí no tengo la ¿Cómo se llama? ¿El silbato? Está en la cinemática Bátala a ver ya ¿No hay buenas noticias? O sea que aún estoy vivo en este Madhouse No No puedo decir que es mucho Safer aquí Deberíamos asegurar Esos los voy a guardar obviamente porque pues no No Ay apretes sin querer corte la Bueno Es que está Madre No O sea no dejé terminar la conversación Lo único que pasa es eso O sea que no dejas terminar la conversación Cuatro No 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 Es lo que te estoy diciendo Fabián Con Con Jill Con Jill es más rápido Sí, ese es el punto Ay, la cagué y no era A Sí, le importo Le importa a Tutube Aquí está, mira Fabián Aquí está la escopeta rota Pues Es que no es muy difícil Está cerrada Necesito ir por la llave de Falsa Creo que aquí me deshago de ella Creo No No ¡Gracias! Ok A ver, no me acuerdo si es por aquí Ah, no, sí, tengo que regresar ¡Qué güey! Sí, sí, ahorita me deshago de ella ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y avise hasta donde llegué ahorita a la siguiente llave de la mansión. Gracias por ver el video. No recuerdo, a ver si hay una... Ok, déjame, déjame, me asomo. Ok, esta es la del casco. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Ah, no, tengo que ir del otro lado. Ok. 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 Sí, lo puedo hacer, lo sé si lo puedo hacer de una vez. Estos no son mis recargados en la ventana, ya viste. ¿Está bien, esto ya lo hiciste? Ok. 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 Z no la va a ocupar esta. ¡Ah, sí! ¡Mira! Te copio, por amor. Aunque no salgan aquí pegados a la puerta, cabrón. Volvieron como un jode. 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 Esa parte de falla nunca la da Nunca la olvides Porque fíjate Fíjate lo que va a pasar aquí Aquí Fabián Cuando tomes Agarres aquí en las granadas Ya no vayas para el fondo No vayas Así agárralo y fíjate Porque Si no ese güey se va a levantar Ajá, cuando Vayas con ese güey No vayas para el fondo Porque nada más hay una puta planta de mierda No vayas para el fondo No vayas para el fondo Aquí yo la cagué Me tuve que haber metido en la otra Pero creo que no Creo que está cerrada Sí, por eso se saúe por acá Ahora tengo que ir A dos habitaciones Tampoco es obligatorio Me vas a abrir esta Y acá en el fondo hay otra Dime que sé ¿Cómo estás? Buenas noches Sí Y es un mapa Yo mañana voy a que me saquen sangre Y yo no se me notan bien las venas Yo sí voy a sufrir Ok, mira Bien Estoy aquí enseñándole a Fabián Este, esta madre Para que como lo pase Se la haga más fácil Esta madera, mira Esta madera Es la que pones en ese cuarto Ok, bueno Aquí lo que vas a hacer Te vas a meter Este puzzle está bien sencillo Pues ahí está Se van a mover Esto lo que tienes que hacer Es como un Una X Mira Ok, son estas Primero vas a esta, mira Después vas acá Después vas acá Y ya una vez que se echan para atrás Apretas el botón de aquí Mira Y listo Ese es el puzzle Cuando tengas esta Vas a examinar Le vas a dar A los corazones Y te va a dar la máscara Ya tenemos dos máscaras Ok Ahora vamos a traer este de acá Aquí vamos a tener que ir a ayudarle A este brother A mi tocayo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Y aquí tenemos que ir con el suero Y ya de paso Bueno, taxi, ahora que estoy de acá Mira, este güey, nada más hazlo rodear A este yo te recomiendo que nunca, no lo mates Esta la vas a tirar, mira Ok Una vez que se tira Ahorita olvídate, esa joya no la agarres ahorita No te importa ya Ok, bajamos Aquí está el suero No te importa Podría ahorrarme algo de tiempo Pero a ver si no me muerden, ok ¡Valió virga! Ese es el pinche pedo de los Crimson No pensé que se, te lo juro No pensé que se fuese a levantar tan rápido Pues ni pedo, ¿no? O sea Quise hacer una jugada Y no me salió tal Jill, be careful No mames ¿Viste que la cagué? ¿Viste que la cagué? Cuando fui a la del suero Todo, o sea Todo por nada confiado, bro Que no te vaya a pasar a ti Cuando llegues ahí A lo del suero Me tuve que acercar a la puta estandería ¿Viste? ¿Viste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale en su madre a ese güey Aquí vas a empujar esto El hueso es maldito, exacto Y aquí va a estar esta madre, la combinas Ya tienes la partitura Y Gilles si sabe tocar el piano, mira Con Chris no Con Chris tiene que tocarlo Rebeca Ah, después lo voy a jugar y salgo aquí Más que le estoy enseñando No voy a transmitir el Crash Bandicoot, la trilogía y el 4 y todo Después de esto Ah, tengo que ir al reloj Ah, ¿cómo que lo borraste? Ok, por aquí, por ahora Ok Ese es fácil Haces que te siga el pendejo Como son tontos Ahí lo dejas Ok 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 Antes de que el pendejo abra Y vamos a poner aquí Aquí Esto es importante Tienes que poner la 6 Tienes que poner la 6 No, 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 no Pequeña Ay, güey Ahora tengo que ir Es la grande Y ya Que es una estupidez grande Y se mueve la chica ¿No? Y la chica es la grande O sea, no mames Ok Una vez teniendo esto Esta llave es para la puta serpiente Ok 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 Están bien relax El Devil May Cry 2 Hice una cochinada ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, es cierto No, 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 no No, ya me acordé Voy por la escopeta, cabrón Juegalo, están bien chidos No, ya me acordé Me falta algo que no he hecho Esta de aquí La cagé La cagué, la cagué, la cagué Necesito espacios Es lo que digo que, o sea Me sé ciertas partes Pero otras Obviamente Es un chingo que lo jugué Tengo que dejar las plantas No, ya me acordé No, ya me acordé Ya sé que voy a hacer No, no, no No es que ande perdido Pero me olvidan detallitos por hacer Y obviamente en esos pequeños detalles Pierdo tiempo Es lo que te digo, por eso los speedrunners Esos güeyes saben que hacer Esos güeyes Te juro que se la pasan Todo un puto día Todo un puto día practicando Tienen que ver Qué opción es más viable En cuál pierden menos tiempo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Barry? ok, tengo que venir a de acá ¿Cuánto tiempo? Son tres máscaras, ok La cuarta máscara Debe de estar Acá Es que me están hablando Por ejemplo, aquí ya no sale nada Una vez que matas a los perros, ya Bueno, a la verga No, 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 no Aquí sí voy a utilizar esa madre Aquí puedes usarla dos veces Esta Y otra Bueno, el Dante En ese orden Tienes que hacerlo Mira Si lo haces mal Los putos Piches cuervos Te van a atacar No, 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 no No, no, no. Y aquí está la cuarta máscara. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí lo, no, 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 No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, te lo juro. Si no estoy mal, creo que aquí hay un baúl. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Aquí tengo que hacer algo muy muy rápido, a ver si no creo que agarro. Ok. 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 Esas arañas no tienes que matarlas, a veces avientan veneno, pero ese es el único detalle. Ok. 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 Pero no quiero hablar de mi familia. Me da cuenta de algo así. Cuando me da mis cartas, Carlos... ¡Jill! Barry, escuché alguien hablando Oh, escuchaste Creo que la edad está empezando a tomar su rol Hablando conmigo se convierte en un mal hábito Hablando conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Estoy te preocupando, ¿no? Pero no, estoy bien Creo que esta locura de la mansión se ha pasado a mis nervios Bueno, creo que voy a salir y obtener un agua fresca para un cambio No te preocupes, voy a obtener un agua fresca Si, por supuesto, voy a obtener unos monstruos en el camino Ok, aquí creo que hay una llave aquí No recuerdo cuál es Creo que la de la habitación ¿Qué? ¿Tengo que volver a regresar? ¿El bar todo ya está chingando? Ok, necesito otra llave Ayer no me va a dar chance Voy a guardar acá Mañana temprano lo termino Aquí tengo que Si ves esto, tienes que subir Porque si no, hay un puto hoyo ahí Sale una plantita que te jala el pescuezo No, 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 no Para saber más Oh, no Es que better ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!